Veamos ahora imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que reaparece en público después de casi dos semanas, debido a que se contagió de COVID. Tuvo que hacer un aislamiento obligatorio, claramente, pero además no presentó prácticamente síntomas. Le doy las gracias, López Obrador, a quienes le han ofrecido su apoyo, pero hay una polémica en torno a la actitud del gobierno.